Música Música Bienvenidos al desorden, el desorden, el desorden Bienvenidos al desorden, el desorden, el desorden, esto es vacilar. Bienvenidos al desorden, el desorden, el desorden, el desorden, el desorden. Bienvenidos al desorden, el desorden, esto es vacilar. Bienvenidos al desorden, el desorden, el desorden, el desorden, el desorden. Bienvenidos al desorden, el desorden, esto es vacilar. Bienvenidos al desorden, el desorden, el desorden, el desorden, el desorden ¡Gracias! ¡Gracias!